Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Y quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y llenas el lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Yo creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y quiero levantar a ti mis manos. Y llenas el lugar con tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti Jesús, lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. 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 Recibe a Jesús. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. ¡Precioso!